Puede que el nombre Eleanor Feigen no te resulte familiar, pero bajo el nombre artístico de Billie Holiday, se convirtió en una de las vocalistas de jazz más influyentes de la historia, surgiendo como una voz DEFINITORIA de su generación, pero por desgracia, también sufrió más de una tragedia. La historia de la infancia de Billie Holiday es turbia. Incluso su verdadero nombre es objeto de debate. Pero, según la mayoría de los informes, nació el 7 de abril de 1915 en Filadelfia, hija de la adolescente Sadie Feigen. Su padre era el músico Clarence Holliday. Pasó sus años de formación en la Baltimore del Jazz, donde vivió en la pobreza. Abandonó la escuela en quinto curso y pasó dos veces por un reformatorio católico, la segunda tras ser secuestrada y agredida por un vecino de 40 años. En el reformatorio, Holliday encontró su voz de cantante, pero también soportó un trato horrible. En su autobiografía, El Ocaso de una Estrella, Holliday recuerda que no se le permitía dormir en el dormitorio con las demás chicas, y que en una ocasión, la encerraron en una habitación con una niña muerta. A los 13 años, ella y su madre se trasladaron a Nueva York, donde las cosas empeoraron. Después de que Billie se convirtiera en víctima del tráfico sexual, las autoridades, en lugar de ayudarla, la arrestaron y la enviaron a prisión acusada de prostitución. A los 14 años, Holliday y su madre habían salido de la cárcel, pero seguían siendo desesperadamente pobres. Holliday escribió en su autobiografía, «Esta es la verdad. Mi madre y yo nos moríamos de hambre. Hacía frío. Mamá era empleada doméstica y no encontraba trabajo. Yo también intenté limpiar pisos, pero no podía hacerlo». En su lugar, empezó a cantar a cambio de propinas en los clubes de jazz locales. Les proporcionaba suficiente dinero para vivir. Pero a los 18 años, Holliday alcanzó la fama cuando fue descubierta por el productor discográfico de Benny Goodman. Pronto tuvo actuaciones en películas y como vocalista de los famosos directores de orquesta Count Basie y Artie Shaw. Pero la vida en la carretera distaba mucho de ser glamurosa. Durante las giras, a menudo se veía obligada a utilizar los ascensores de servicio para no molestar a los clientes caucásicos. Se le prohibía comer con el resto de la banda y se le confinaba en una habitación oscura hasta que subía al escenario para entretener a los mismos clientes que no querían compartir su ascensor. En una ocasión, un miembro del público le gritó un insulto racial durante una canción. Holliday perdió la cordura y fue escoltada fuera del escenario, interrumpiendo la actuación. Billie Holiday saltó a la fama en 1939 con la grabación independiente de Strange Fruit, un implacable, inquietante poema sobre los linchamientos de afroamericanos. El retrato gráfico de la violencia racial se convirtió en una sensación, pero también la puso en el punto de mira del gobierno federal. Según Johann Harry, autor de Tras el Grito, un relato revolucionario y sorprendente sobre la verdadera historia de la guerra contra las drogas, la Oficina Federal de Estupefacientes se enteró de que Holliday consumía heroína y cuando siguió denunciando la violencia racial y la injusticia durante la época de Jim Crow, los federales utilizaron su adicción a la heroína como excusa para silenciarla. En 1947, fue detenida por posesión de heroína y, en lugar de ser enviado a un hospital para curarse, como había solicitado, fue condenada un año y un día en una prisión federal. Salió limpia sobre y convertida en una convicta incapaz de conseguir la licencia necesaria para actuar en cabarets y clubes. Sin embargo, poco después de su liberación, la desafiante Holliday actuó en el Carnegie Hall. Holliday tuvo varias relaciones románticas importantes en su vida, pero todas se vieron condenadas por la sombra de las drogas y la violencia doméstica. En 1941, se casó con Jimmy Monroe, quien introdujo a Holliday primero en el opio y luego en la heroína. El matrimonio terminó poco después, pero su consumo de drogas continuó con su nuevo novio, Joe Guy. En sus memorias, Holliday recordaba haber pasado el punto álgido de su carrera en el lujo y en la bruma de las drogas. Pasé el resto de los años de la guerra en la calle 52 y en algunas otras calles. Tenía los vestidos y los zapatos blancos, y cada noche me traían las gardenias blancas y los trastos blancos. Holliday no se arrepentía de su consumo de drogas, pero en 1957 se casó con Lewis McKay y se desintoxicó temporalmente, pero McKay era abusivo y le estafó su fortuna. Pronto se separaron. Holliday volvió a consumir drogas y a beber en exceso, y en 1959 fue ingresada en el hospital con cirrosis hepática. Incluso entonces el gobierno no la dejó en paz. Mientras estaba literalmente en su lecho de muerte, fue arrestada por posesión de drogas, y se dice que fue esposada a la camilla y puesta bajo vigilancia policial. Murió allí a los 44 años con menos de un dólar en su cuenta bancaria. Aunque salpicada por la tragedia, la vida de Billie Holiday habló mucho más del triunfo de la perseverancia, la fuerza de las convicciones y el valor para dar voz a la injusticia racial. Entró en el salón de la fama de Downbeat en 1961, y poco después se restauraron casi 100 de sus mejores discos de los primeros años. Su catálogo se encuentra hoy en día en gran parte del mercado. En la década de los 70, sus memorias, el ocaso de una estrella, fueron llevadas a la gran pantalla con Diana Ross, que obtuvo un Oscar por su interpretación de Holliday. En su muerte, Holliday ha cosechado más de 20 victorias y nominaciones a los Grammy. En el año 2000, la mujer conocida cariñosamente como Lady Day fue incluida en el salón de la fama del rock and roll por Ross. Han pasado más de 50 años desde la muerte de Holliday, y aunque dejó el mundo tan pobre como entró en él, somos más ricos por tener su voz como testimonio de una vida dura que forjó carácter a una dama legendaria. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.